Hola a todos de nuevo, mi nombre es Héctor, me dedico a la seguridad informática, estos últimos años más a la parte defensiva que la ofensiva y bueno mis pasiones son un poco variopintas, entre ellas las redes descentralizadas, lo que viene a ser I2P, Tor, Freenet y este tipo de redes denominadas oscuras. El análisis de malware también me llama bastante la atención para conocer las nuevas técnicas que usan los hackers y los ciberdelincuentes para intruir en los sistemas y bueno, el análisis forense también es algo que me interesa bastante. Ahora vamos a ver un poco, bueno voy a explicar un poco cómo nos podríamos proteger del hacking con buscadores, es algo muy sencillo, lo único que tendríamos que usar es el sentido común, en muchos casos como hemos visto los archivos indexados de los teléfonos móviles, no fiarnos siempre de los servicios que dan las páginas web gratuitos para subir nuestras imágenes, como ya hemos visto se pueden ver imágenes de todo tipo de cosas, vídeos, archivos y de todo esto sacar información, metadatos o cualquier tipo de información, cualquier tipo de información para un ciberdelincuente es importante y más este tipo de cosas. Bueno y para la parte de los administradores por ejemplo, como podríamos evitar que es que pasase esto, bueno esos archivos están cara al público pues bueno porque no están faltos de permisos, faltos de un poco de organización, simplemente revocando permisos o bien no ponerlo al público o bien poniendo un usuario y contraseña para cada dispositivo, esto estaría solucionado ¿vale? no es tan complicado y vuelvo a matizar que que es complicado, es complicado que la gente lo sepa, tenemos que estar más pendientes de las urls, más pendientes de que todo lo que es gratis, al final el producto somos nosotros ¿vale? y así que bueno, a poner un poco de atención donde subimos nuestros archivos y a la hora de administrar nuestro servicio web, pues bueno, intentar un poco revocar los permisos ¿no? y un poco cercar la información que se da cara a internet. Bueno, si os han gustado estas técnicas y os ha gustado lo que viene a ser el hacking con buscadores, os invito a que os apuntéis a este curso.